Los pies de Valdemar Gutiérrez han recorrido el país a través de la danza folclórica. Primero como bailarín, luego como promotor en escuelas públicas y al frente de las compañías de algunas empresas locales, y desde hace 21 años como director fundador del ballet Estampas Mexicanas, que ha llevado nuestras tradiciones no solo a otros rincones de México, sino a Estados Unidos y Europa. Él dice que hace danza por devoción, no por obligación. Y ya lo sentía así desde el kinder, cuando su tía, la maestra rural en los Nogales, Agualeguas, donde vivía, ensayaba con él y su hermana Francisca algunas cuadrillas, contradanzas y sones de la época, que luego presentaban en el Salón de Actos del Pueblo junto con otros chiquillos. Yo empiezo a los cinco años a participar en las asambleas del pueblo. Empezamos a bailar mi hermana y yo, que fuimos los primeros que empezamos a participar en esas asambleas. Ya les digo, a la edad de cinco años. Cuando ya nos pasamos a Agualeguas a buscar estudiar un poquito más, mis hermanos mayores, entonces ya participamos en las asambleas de las escuelas de ahí de Agualeguas. Llegando aquí a Monterrey, nos invitan del pueblo a que sigamos participando para las asambleas y para los espectáculos, para cobrar una pequeña cuota que serviría para hacer mejoras a nuestro pueblo. Todo este tiempo, nace la inquietud de empezar a dar clases de danza y empiezo a formar mi primer grupo de danza. Valdemar nació en 1947, fue el cuarto de cinco hijos y desde 1964 formó parte del Ballet de Nuevo León, del Ballet del Maestro José Ibarra y del Ballet Folclórico Coahuilteco, con los que participó en las Olimpiadas de México 68, además de giras por Texas, España, Francia e Italia. Gracias por ver el video.